Ese día te levantas muy temprano y elegís que ponerte. Sabes muy bien que no es lo mismo la reunión más importante del año que el primer día de jardín de tu hijo. Es el mejor día de tu vida. Por eso te vestís con mucho cuidado. Querés estar elegante, pero también querés seguir siendo vos mismo. Querés que el número uno te vea entrar seguro y confiado, aunque por dentro te mueras de los nervios. Lo querés impresionar, que apenas te vea sonrida. Te señale y diga con orgullo, Ese es mi papá. Agustino. Vestimos hombres de verdad.